Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Miren Saavedra y hoy vamos a conversar con Carolina Oz de Villa, más conocida como Isadora. Ella es cantante, pianista y compositora y vamos a hablar sobre su disco El martillo de las brujas. Ella también tiene una maestría en literatura latinoamericana y pronto sacará una licenciatura en historia. Fue periodista cultural y hoy es profesora de historia, a veces a ser escritora. Enseguida conversamos con ella. Hola, Isadora. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a todas las voces. Muchas gracias por la invitación, querida Mílen. Aprovecho de felicitarte por este gran emprendimiento que espero que te salga muy bien y pueda ir creciendo con el tiempo. No, gracias a ti, a artistas como tú que siguen creando y produciendo. Bueno, vamos a hablar sobre el EP que estás promocionando actualmente, que se llama El martillo de las brujas. Un EP con una propuesta interesante, incluso desde el nombre. Así que contanos un poco cuál es la propuesta de Martillo de las brujas. Maleus Maleficarum originalmente era en latín el tratado del martillo de las brujas, escrito por dos dominicos en el siglo XV en Europa, donde se describían los suplicios y los castigos que tenía que aplicarse a toda mujer que saliera de la norma cristiana, a toda mujer considerada hereje, en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Durante esta etapa, Europa acababa de vivir desde el siglo XIV una peste negra que había azotado a la población. Había diezmado buena parte, había quedado despoblada prácticamente y las élites gobernantes lo que buscaban era volver otra vez a realizar un plan demográfico para que se den varios nacimientos que vuelvan a poblar la región europea. Para eso se tenía que buscar que las mujeres sean procreadoras en potencia, es decir, reproductoras. ¿Y qué era lo que había sucedido hasta entonces con la situación de la mujer? La mujer, buena parte de ellas eran campesinas, eran siervas de la gleba que venían en algún poblado, dependientes de algún señor feudal, de algún castillo. Muchas otras se habían migrado a las ciudades, se habían dedicado al comercio o bien ejercían oficios en ciertos gremios, incluso como albañiles, como obreros, como carpinteras. La mujer era una productora, ¿no? A la par que el hombre trabajaba en una especie de, podríamos decir, intercambio de tareas. Pero llegan estos planes a finales del siglo XV, entrando al XVI, podemos hablar del inicio del renacimiento, donde ya se busca que las mujeres no estén en el mundo laboral. Se las saca de ese ámbito y se las lleva otra vez al ámbito privado, a la casa, al hogar doméstico y solo se las consigna a ser simples reproductoras. Entonces es ahí cuando surge una especie de rebeldía, ¿no? Basada en los rituales, basada en un rescate de las viejas tradiciones paganas que buscaba imponerse ante estos roles patriarcales que les estaba imponiendo la élite en Europa para volver otra vez a ocupar estas naciones jóvenes que estaban surgiendo y así ver que, en pocas palabras, la lógica, si se quiere, de todos estos grandes políticos europeos, era que cuanto más poblada sea un espacio, más atraería su prosperidad económica. Pero aquellas que se oponían comenzaron a, podríamos decir, a realizarse abortos a través de hierbas medicinales, muchas otras comenzaron a escapar del hogar, a ser como una especie de, podríamos decir, círculos de mujeres que en la naturaleza hacían rituales, pero no eran relacionados a Satanás, ¿no? Porque prácticamente el diablo vendría a ser un invento eclesiástico. Todo lo contrario, simplemente era un gesto de reconexión con la naturaleza para encontrar su verdadera fortaleza y era, ante todo, podríamos ver un acto de supervivencia en una etapa muy difícil, ¿no? Entonces, es a inicios del renacimiento de la edad moderna que también se da el inicio del patriarcado, que a su vez coincide con el capitalismo, con el descubrimiento de América y la explotación de recursos naturales en regiones remotas del mundo. Entonces, es curioso cómo la explotación de nuevas poblaciones nativas en lugares que se encontraban en un continente recién descubierto, también coincida justamente con la represión y la opresión de la mujer tan fuerte durante estos periodos, donde se comienza a iniciar una cacería de brujas suculenta contra aquellas mujeres que busquen de alguna manera reafirmar su libertad en estos tiempos en que solo se les impone un simple rol de ser dadoras de vida. Es por eso que, bueno, también viene este disco, ¿no? A propósito de la cacería de brujas porque siento que esa cacería todavía no ha desaparecido, ¿no? Por un lado, ante el índice de feminicidios, de abusos que se ha visto crecer en América Latina y más que nada en Bolivia durante los últimos cinco años, de acoso también que reciben las mujeres diariamente en el trabajo o en distintos lugares donde ellas se desempeñan. Pero por otro lado, también por la forma como la justicia toma el discurso y el testimonio de las víctimas de estos abusos, ¿no? Vivemos en un sistema donde solamente se da credibilidad a la palabra de los agresores, pero se resta completa importancia a lo que viene a ser, por ejemplo, la voz de las víctimas, ¿no? Sí se afirma la honra, sí se afirma el honor, la hombría del patriarca, pero el discurso de la mujer siempre va a ir en desmedro de la misma. Entonces, el Martirio de las Brujas es como un álbum, una apuesta que busca resignificar a través de seis canciones lo que viene a ser el gesto creativo de muchas mujeres y muchas de ellas guerreras en tiempos de adversidad. Cómo ellas pueden sobrellevar esta crisis y salir adelante a pesar de que hay un sistema de instituciones, una cultura depredadora que busca en todo momento desvalidar lo que ellas quieren decir como víctimas. Entonces, es ahí que surge esta canción, ¿no? Que es Impunidad, que también va a ser el siguiente corte, ¿no? Promocional que estamos sacando y que pronto va a tener su video. Buenísimo, realmente es una historia que de hecho todos deberíamos conocer, me parece bien. ¿Cómo es que llegas, cómo es que encuentras este documento, el Maleficarum? ¿Cómo llegas a él? ¿Estabas investigándolo o ya tenías la idea de que este documento existía? Bueno, ante todo, yo soy una apasionada de la historia, a mí me encanta. Hay uno de mis libros de cabecera, de un gran historiador francés, podríamos decir, de romanticismo, que es Jules Michelet. El libro se llama Les Sorciers, la traducción en español es La Bruja. Es como una especie de historia novelada sobre la mujer francesa desde la Baja Edad Media hasta la Edad Moderna, ¿no? Como esta, de ser una campesina explotada, incluso podríamos decir, vilipendiada por su marido en el hogar, escapa para convertirse en una gran conocedora de las bondades medicinales de la naturaleza, ¿no? Se convierte en bruja. Entonces, al leer este libro, en la segunda parte se ve algunos de estos manuales, justamente, que han sido llevados a la ejecución cuando la Santa Inquisición los utilizó como modo de juzgar en ciertos procesos penales que se hacían a las mujeres abusadas de régimen, porque la mayoría eran muy pobres, pero como eran independientes, tenían una solvencia que les permitía bastarse por sus propias herramientas, eran hábiles para poder sobrevivir. Entonces, solo por eso, por buscar restringir su libertad, fueron acusadas de erigientos. En ese libro yo me fui basando y fueron saliendo las canciones gradualmente basadas en experiencias mías, de personas cercanas, ligadas al hecho de que muchas veces a las mujeres se nos ha educado en una sociedad para ser complacientes con la pareja, para ser complacientes con el varón, con la persona que está enfrente nuestro. Que cuando algo no sale bien en una relación, no sale bien en un lugar de trabajo, en un espacio, podríamos decir, de interacción, justamente con el mundo masculino, otra culpa. Y todo este hecho se basa en la idea de que a la mujer, católico, colonial, se le ha educado con la idea de que ella tiene que ser virtuosa. Y la virtud se basa en una obediencia ciega, ¿no? Este es el principio en el cual se basa el patriarcado, incluso colonialmente, por ejemplo, la virginidad era muy, muy valorada en una mujer para poderla dar en matrimonio. Hecho que en algunos espacios y ámbitos todavía en el mundo que vivimos sigue siendo muy sobrevalorado, ¿no? Sobrepreciado. Y es bajo esta honra que la mujer, de alguna forma, era entregada como una dote, ¿no? Como una mercancía, digamos, al matrimonio para que ella pueda significar un capital económico de progreso y de ascenso de estatus para el hombre en una sociedad patriarcal. Y es bajo este supuesto que yo siempre he pensado que la idea de que las mujeres somos culpables desde los mitos de creación fundacionales como Adán y Eva, por ejemplo, y otros mitos donde se la ve a la mujer como una gran pecadora, han sido solamente como un pretexto, digamos, para consolidar el poder de ciertas sociedades basadas, podríamos decir, en la supremacía del varón, pero destinadas a condenar lo que es ese rol creativo y constructor de la mujer, ¿no? Porque justamente mientras la función del hombre ha sido más adquisitiva, ha sido más de conquista, más bien la de la mujer ha sido mucho más creativa. Entonces, ¿por qué sentimos culpables y atrapados dentro de este esquema colonial? Fue por eso que muchas de estas canciones hablan de víctimas de abuso, hablan de mártires, hablan de mujeres sojuzcadas, ¿no? Por el sistema incluso familiar que las rodea, porque también vivimos en una sociedad donde las mujeres reprimen a otras mujeres, ¿no? Entre las madres de familia, las abuelas. Y de tal suerte que esta situación me llevó a considerar de que justamente estas canciones tienen que ser como un grito, un áudido de liberación, donde la mujer sepa sobrevenir a situaciones que pueden ser muy escabrosas, muy dolorosas en estos tiempos, pero que a la vez sepa agradecer estas situaciones como oportunidades para poder ser cada vez más fuerte, ser más grande, más poderosa. Y es así que justamente mis canciones a veces retratan eso, los dos lados. Mujeres que han sido oprimidas por verdaderos depredadores, pero aquellas que a la vez se imponen y salen adelante. Por ejemplo, tengo un tema que se llama Leviatán. Leviatán puede significar una bestia bíblica, puede significar el poder, el patriarcado, el símbolo de un pulpo, por ejemplo, ¿no? Que en su visión mecánica es también considerado toda esta cultura que tiende a restringir nuestras facultades creativas como seres capaces de dar vida, pero a la vez devolver vida a espacios que están muertos, ¿no? Entonces, el Maleos Magnificado no es un álbum solo para mostrar el víctimismo de la mujer, más bien es para ensalzarla, ¿no? En todas sus manifestaciones. Bueno, ¿cómo puedes describir el sonido que estás usando en las canciones, en el EP? Bueno, el sonido que se ha ido armando viene del dub metal. Dub metal es como una especie de metal más pesado, más oscuro, pero también tiene ámbitos y atmósferas muy armónicas, ¿no? Hemos trabajado en el estudio del productor Fernando Padrón durante unos meses. Se han utilizado bastantes guitarras, distorsiones de guitarras, efectos distintos para lograr el efecto. Se ha construido la base melódica también con sintetizadores, con una batería electrónica porque en esa época yo no tenía baterista todavía. Y por supuesto con la solidez de los bajos, ¿no? Bajos que van desde técnicas totalmente definidas, digamos, con plectro, hasta aquellos que van con técnicas como el slapeo, igual dentro de la guitarra hay técnicas como tapping, por ejemplo. El concepto musical ha buscado integrar dos mundos, el clásico por un lado y por otro lado el rock macabro. A mí siempre me han gustado las películas de terror, entonces hay algo inevitable que siempre ha habido en mi creación musical. Siempre mis sonidos han sido muy oscuros, muy poco macabros, pero sin enterrarse en el mundo del averno, ¿no? Sino más bien también buscando siempre una redención, ¿no? Un equilibrio entre lo que es la sombra y lo que puede ser también el dominio de la luz. Y es por eso que el disco tiene mucho de estos dos ámbitos, justamente del cielo y del infierno. Como algo así como bodas del cielo y del infierno de William Blake, desde la búsqueda de la mujer a lo largo de estos tiempos para poder encontrarse en una sociedad que más bien le pide encajar, pero ¿por qué encajar? Si nosotros más bien estamos aquí en estos tiempos para demostrar de lo que somos capaces de dar y de aportar como seres creativos. Qué lindo. Me encanta cómo lo defines. Bueno, no estás usando la palabra, pero ¿podría llamarse un disco feminista? Feminista, sí. Es un disco feminista y a la vez es un disco de integración, de intercambio. Es un disco de amor, ¿sabes? Donde justamente yo no niego la posibilidad de que la mujer pueda tener un compañero, que pueda tener alguien que esté con ella, pero siempre en un lugar de respeto, ¿no? Pero en este caso, este disco es un viaje justamente en el que la mujer, para poder llegar a ese lugar donde pueda encontrarse con alguien que la complete, con quien se complemente, tiene que emprenderlo sola. Entonces, es también un viaje como estar, ir hasta el fondo del mar, hasta el fondo del precipicio y poder encontrarse consigo misma, hasta llegar a la canción Leviatán, donde justamente se enfrenta a ese monstruo marino. Ese monstruo marino no es otra cosa que sus inseguridades, que sus traumas, que una vez que lo supera, es capaz ella de poder encontrar una pareja. Entonces, para uno encontrar una pareja o estar con alguien, tiene que tener capacidad primero de ser feliz, estando solo. Exacto, realmente es así. Bueno, mencionabas que se está preparando un producto audiovisual, mencionabas también que te gustan las películas de terror, no sé cómo va a ser este video, va a tener, qué elementos va a ser, cómo, qué vamos a ver en el video que estás preparando, ¿cuándo se va a estrenar? Bueno, el video está pensado estrenarse a principios de agosto, ¿no? Es un video sumamente simple, pero en el cual a través de ciertos recortes de periódico, estoy ya dando, brindando un adelanto, se va a poder ver la situación que justamente han estado viviendo las mujeres durante este 2020, ¿no? Donde el índice de muertes ha crecentado, el índice de abuso. Hemos tenido el caso de esta niña en la ciudad del alto que también nos ha consternado a toda la población porque muestra cómo las mujeres que viven en contextos de pobreza son mucho más vulnerables a los depredadores, porque justamente no, tienen madres que tienen que ir a trabajar, no pueden hacerse cargo todo el tiempo de ellas y a veces se encuentran con... Esto es una situación muy difícil, esas tienen suerte y otras no, no salen con vida, como el caso que hemos visto. Y el video trata de mostrar eso, ¿no? Es como un recorrido, un viaje en el invierno, donde yo estoy apareciendo ahí, como si fuera una especie de bruja, podríamos decirlo, y trato de llevar la luz, trato de demostrar que la verdad sí es posible, aun en tiempos donde justamente la voz de las mujeres está siendo desacreditada por un poder y por una ceremonia masculina que busca relegarlas al rol de simples provocadoras, objetos de tentación. Es curioso como la visión medieval no ha desaparecido hasta nuestros días, ¿no? De ver el cuerpo de la mujer como impuro, como objeto de pecado. Entonces, el video es una búsqueda de esa, de desenmascarar a lo que es el agresor. Que el agresor no solamente es un hombre de carne y hueso, sino que es todo un sistema de creencias que está inserto en quienes viven en nuestra sociedad y, por otro lado, un conjunto de instituciones que también comparten todos estos preceptos. Exactamente. Buenísimo, mientras esperamos el video, entonces podemos seguir escuchando el EP que está en tus redes sociales, ¿no? Exactamente, el EP que se llama de Martín de las Brujas, pueden encontrarlo en YouTube, en SoundCloud. Pronto lo voy a subir a la plataforma de Spotify, también en Facebook, por supuesto, hay más información en Isadora y en Oficial. Buenísimo, ese es. Y, bueno, ¿hay algún otro proyecto en el que estés preparando? Tal vez no solo en la música, porque además eres, bueno, has estudiado literatura, has hecho periodismo también, no sé si puedes contar un poco sobre eso. Por supuesto. Bueno, hay un libro de cuentos que vengo preparando desde el año pasado, tiene también que ver mucho con la historia y con diferentes mujeres que aparecen a lo largo de la historia y cuáles son sus roles, son situaciones muy cotidianas. Lo he ido pensando bien, lo he ido trabajando para eso, suelo leer mucho, ¿no? A veces soy bastante exigente conmigo misma a la hora de escribir, entonces pienso que, por ejemplo, autores como Dostoyevsky, Dickens, Víctor Nú, Irene Lemirovsky son muy útiles para brindarme elementos narrativos a la hora de crearlo. Yo originalmente era poeta, escribí un libro de poesía que se llamaba El monstruo del armario, publiqué en distintas antologías nacionales y de afuera, también participé en algunos colectivos que conforman varios países de escritoras. Pero sentí la necesidad de ordenar mucho más mis ideas y mi canal creativo a través de la narración, una especie de testimonio que nos liga a lo cotidiano y desde el principio de los tiempos a lo que es la tradición oral, ¿no? Podríamos decir a lo coloquial, como los seres humanos hemos ido desarrollando cultura, hemos empezado justamente a través de las narraciones entre vecinos, entre personas. Y estoy con este proyecto, después estoy elaborando las canciones de lo que son el segundo disco, trabajando, desenterrando algunas composiciones viejas que, bueno, no entraron en este primer material, incorporando otras nuevas, tratando de ver cómo trabajar a distancia con los músicos para ir generando este disco. Y como un proyecto también ensayístico, ese un poco tiene un poco más años, tiene relación con la ciudad de La Paz. Busca integrar el ensayo con la historia, con la antropología, con la etnohistoria, ver los orígenes. Mucho me gusta el trabajo de un antropólogo que se llama Richard Sennett. Hay un libro que me gusta que se llama Carne y Piedra y habla de la historia de las ciudades, pero relacionadas con un cuerpo y una naturaleza humana. Entonces, ese tipo de trabajos creativos, pero vinculados a la exploración de la identidad de una sociedad, son siempre los que me han interesado. Así que estoy ahí siempre entre la historia, la literatura y, por supuesto, la música. Pero jamás puedo desfigurarme de la historia y no sé por qué. Bueno, es que realmente es algo que apasiona. Exactamente. Y por eso también es el hecho de que yo enseño, soy profesora de historia y disfruto mucho trabajar con jóvenes, más que inculcarles una ideología, quererles imponer una doctrina, un dogma, busco que ellos, a través de las herramientas sencillas que les brindo, puedan ser capaces de formar un criterio, pero sí dejarse llevar por apasionamientos, sino en la búsqueda de la verdad. Entonces, también la enseñanza es otra de las actividades que están ahí presentes. Buenísimo, qué bien. Me parece realmente una carrera muy interesante. Muchísimas gracias, Isadora, por tu tiempo, por compartir sobre tu trabajo y adelantarnos lo que se viene. Realmente un gusto conversar contigo, sobre tu producción. Y bueno, estamos atentos a lo que vengas presentando porque tienes siempre un espacio acá en todas las voces. Muchas gracias. Miren, ha sido un gusto compartir contigo y bueno, dar a conocer los proyectos que se están cocinando y aquellos que ya están en curso. Así que aprovecho de mandarte un saludo y desearte lo mejor. Gracias a Isadora por compartir sobre su trabajo, sobre sus proyectos, sobre esta investigación que hizo con nosotros. Y gracias a ustedes, como siempre, por mirarnos en esta entrevista, idea y idea de aventura a aventura en esto que es Todas las Voces. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, en Eres de Bolivia, en las míos personales, estoy como Miriam Saavedra, para conocer a nuestros siguientes invitados. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.